Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no siente y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso. Las solteras estamos que donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Y sé, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, timo a los flow. Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que pongo un dembow. Baby, cógelo easy. Ya pasaste lo difícil, cógelo easy. Olvidar donde es difícil, ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, timo a los flow. Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que pongo un dembow. Las solteras estamos que donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, y aunque me tire en el ramo me callo. Por eso, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. DJ says. Otra vez le habla a su DJ favorito. El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el caribe. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la lusa se la quita. La besa con la amiga, perdiendo en la placita. Ponen una balada y ella pide. Dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, timo a los flow. Que yo quiero verla, estaba volando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras están hotés. ¿Dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Dice, sé feliz que invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y perea. Dice, y aunque me tire en el ramo me callo. Por eso sal y perea, 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 sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso sal y perea. Dime el aplauso, dime el aplauso. Yo celebra. John and Deep. El bloque. Dice que no me ama, cara me tiene odio Pero la llamo y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que no y todavía le duele si la ignoro Que va a llevar otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo, chencho Me encuentro la manera de negar un beso Nos odiamos hasta malo, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez, era la última vez Y lleva veinticinco en el último mes Estoy de nunca parar y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papel Después de un drink y se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone wery, aunque no es sisi Y como Messi, meterle bien fácil En la búsqueda perdí, por eso volví a ser aquí Lo mismo que pasa, mami, quieres probar más en mí El día que te conocí, ese día te lo metí Hicimos un pacto sin rupturas que no tendrá fin Me encuentro la manera de negar un beso Nos odiamos hasta malo, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo a vivo Y quiere despertar Y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Dice cosas que me ponen a mi a maquinar Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien, a veces se siente mal Pero siempre que la busco ya se suele montar Dice que la última vez que se quiere alejar Pero se contradice antes de irse bien de mal Dice que no me llama, que ahora me tiene hoyo Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que no es todavía, le duele si le ignoro Que voy a llevarlo a otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Me encuentro la manera de negarle un beso No, no, no Nos odiamos hasta malo, ¿quién entiende eso? Aquí siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo a vivo All right to right All right to right Dima los chenchos Corleone Colombia Un perrito ahí patad pros de Mojo Tuyo soy Te estoy poniendo en mi Root Boy Root Boy Billy Wonder Lexus Maver Maluma, baby So Yeah Let's go Let's go I went so far I found it so hard I'm flexing on her I'm on the top chart Guess who is back now? I'm not so far Fuck these bitches and my life now We ain't so hard I went so far I found it so hard I'm flexing on her I'm on the top chart Guess who is back now? I'm not so far Fuck these bitches and my life now We ain't so hard Fuck these bitches and my life now We ain't so hard I know that all the money I spent on those shit cards I fucked you in my bedroom and I fucked my Exes too and I put them on the right side You thought you could fix my life but you can't fix Cause I don't need your love, I don't wanna take damn risks Leave my apartment and take those fucking ripped jeans I don't need a hoe, I need some lean and bad beats Oh why you so far, I found it so hard I'm flexing on her, I'm on the top chart Guess who is back now, I'm not so far Fuck these bitches and my life now ain't so hard I went so far, I found it so hard I'm flexing on her, I'm on the top chart Guess who is back now, I'm not so far Fuck these bitches and my life now ain't so hard Fuck these bitches and my life now ain't so hard Tell me why you put those bitches in your list card Shawty you come over my house, I fucked you so hard Do you remember all the sperms you sip at your tongue? Are you high, oh high, you just fucked up Are you high, oh high, you just fucked up Leave my apartment and take those fucking ripped jeans I don't need a hoe, I need some lean and bad beats Oh why you so far, I found it so hard I'm flexing on her, I'm on the top chart Guess who is back now, I'm not so far Fuck these bitches and my life now ain't so hard I went so far, I found it so hard I'm flexing on her, I'm on the top chart Guess who is back now, I'm not so far Fuck these bitches and my life now ain't so hard Fuck thesegrade change And I don't need a hoe, I'm so sad I'm eight thôi, yeah What's that mountain yeah, you just fucked up If you're not like, ugh, and I'm fine I don't need a hoe, I don't need a hoe Como pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo a playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado me entero, baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado me siento, baby, que estás fuera del mercado Ey, ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Ey, te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo, infelicidad eterna Y si quieres, manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Ey, 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 ey Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.